Desde este domingo 4 de junio a la 1 de la tarde vuelve a la pantalla de Cable Plus Televisión el programa institucional de la Administración Municipal de Guarne es el momento de las personas el espacio donde podrá conocer los proyectos y gestiones que se adelantan en el municipio en cabeza del alcalde Marcelo Betancur Rivera Porque es el momento de las personas regresa el programa institucional de la Alcaldía Municipal de Guarne donde haremos un recorrido por los programas, obras y proyectos que impactan y transforman la vida de los pobladores guarneños Sintonizanos los domingos a la 1 de la tarde con repetición los viernes a las 7 de la noche por Cable Plus Televisión y a través de las redes sociales Este territorio que tanto amamos lo estamos construyendo entre todos porque es el momento de las personas, te esperamos